Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de gameplay de Space Marine 2, uno recién salido del horno de unos 9 minutos de gameplay ininterrumpido. Entonces, nada, vamos a verlo, como siempre, pero en este paso voy a ir parando, ¿vale? En este caso, de vez en cuando, cuando me llame la atención algo, pararé, lo analizamos, entonces vamos a ir analizando la par que lo vemos. Y nada, ya me he comido el spoiler de lo que sale al final, entonces ya lo sé, pero bueno, si no lo sabéis, ya veréis. Nada, vamos a verlo y según pasen cosas, vamos parando y hablando, ¿vale? Venga, vamos allá, a ver qué pasa. A ver que nos traen aquí. ¡Buah! ¡Buah! ¡Qué bien se ve, eh! Es que qué bien se ve, viene un querubín y todo ahí flotando, eh. ¡Qué guapo, tú! Los cadianos han... ¿Qué tienen ahí como...? Alguien que ha capturado, ¿no? O traidores o algo. Un comisario ahí, qué guapo. Mira, y se los cargan, tú, y tienen un montón para cargarse, eh. Uf. Alguien que no ha cumplido su vida con el emperador, bro. Ya está. Mira la esposa tiranidad esta, qué caída, tú. ¡Cómo mola la ambientación, macho! ¡Qué guapo! ¡Buah! ¡Un tecnoso ceceote por ahí! Damocles. Ah, vale. La escuadra, ¿no? De los Maynes. Se llama Damocles. Ha entendido. Perfecto. Qué guapo. Que las pisadas de él. Y vas a enfrentar al maestro de la mirada. Lo entiendo. Señor, ¿por qué no nos dijiste de tu opinión antes? No era tu negocio. Y ahora es. Lo has hecho. A través de suspición y intriga. De los osos y tal. Qué guapo. Todos intentando levantar la verja esta de metal. Vine de Titus y de una. Él solo, bro. Eso, vamos. La narrativa esta de Titus y el caos sigue activa y me gusta mucho. De hecho, cuando salgan los del caos, que sabemos que saldrán, pasarán cositas, espero. ¡Guau! ¡Guau! Como auténticos meteoritos caen las esporas. Increíble. ¡Guau! ¡Qué bien se ve! Y lo parte por la mitad, tú. Increíble. La pistola de plasma que bien se ve también, eh. ¡Guau! 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 Vale. Voy a pasar ahí porque... ¡Ja! ¡Qué locura! Esta... Esta ejecución es la misma que teníamos con los orcos, tío. En el juego anterior, cuando te levantabas a uno con la motosierra y le partías por la mitad. Es literalmente la misma. Es movimiento... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Signature move, ¿no? Movimiento estrella de Titus, eh. Increíble. Voy a bajar un poquito el volumen del audio aquí. Porque igual creo que cuando hablo me tapa el audio. ¿Vale? Esta parte, además, de la ciudad colmena... No sé si es una ciudad colmena o ciudad... O sea, o... ¿Cómo decirlo? Mundo santuario. Porque sí que es verdad que está como muy ornamentado todo. Mucho oro por todos lados. Muchas estatuas, tal. O son las espilas más altas y la zona como más guay de la colmena. O literal mundo santuario. Puede ser. Bueno, en fin. Vamos a seguir. Vamos a seguir viendo. Increíble ejecución. Me ha flipado. Uy. ¿Qué he hecho? Vale. Seguimos. Ok. Buah. Como a partir de ese armagante por la mitad. Los efectos de la pistola de plasma me encantan, eh. Bumba. Los armagantes no duran nada, tú. Ah, iba a decir también, no sé si lo he mencionado ya, que esta parte del mapa, digamos, es literalmente la parte de la introducción de la cinemática, ¿no? A menos a mí me recuerda un montón, como este pasillo así, con las torres estas y tal. A lo mejor no es, pero se parece un montón. Qué guapo. Uno menos. Me encantan los efectos que hay de la sinapsis, ¿no? Cuando muere una criatura sináptica, todos de repente los armagantes tienen algo ahí verde, como de la red sináptica, que se les revienta. Muy buen toque ese, muy buen toque. Lo mencioné en otro vídeo, pero verlo en activo es que me gusta, me gusta, me gusta. Todo lo que sea lore friendly, es que es brutal. Y verlo. O sea, porque una cosa es que tú veas que de repente, yo que sé, se vuelve lo costal, pero ver como un efecto ahí de sinapsis está muy guapo. Está muy guapo. Vamos a seguir. ¡Mira termagantes! ¡Mira, mira! Con un cañón de veneno, ¿no? El Venen Cannon. ¡Buah! ¿Qué me estás contando, chaval? Literalmente ha cogido el cráneo del hormagante y ha hecho ¡plaf! Y lo ha aplastado, tú. Como la montaña, ¿eh? En Juego de Tronos. Igual, igual. Me gusta mucho como Taitus también se aprovecha de las armas de los enemigos para matarlos, ¿no? A los guerreros tiranidos muchas veces parece que utiliza sus propias garras y espadas para clavárselas y matarlos así. Muy bien. Me gusta un montón. Me gusta también cómo se le mancha toda la armadura de sangre también. Hay momentos en los que cuando tiene poca salud o la armadura está ya un poco más rota, como que saltan chispas y tal y rayos, ¿no? Me molan todos esos efectos, tío. Está muy guapo el juego. Muy logrado de momento, ¿eh? Lo que estoy viendo. Estas esporas. Estas esporas. Como anda, ¿eh? Me gusta un montón. Se nota un montón el peso del maguine, tío. La armadura. Se ve guapísimo. joder, cómo levantados hasta todo a tú. Será un mundo santuario. Tiene toda la pinta. ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Venga, cardianos! ¡Vosotros podéis! ¡Vamos! ¡Qué guapo está, tío! ¡Está guapísimo este juego! ¡Estoy flipando! ¡Buah! Tiene toda la pinta de ser un mundo de santuario, ¿eh? 100%. O sea, mira el ornamentado que está todo... ¡Los querubines, tío! De repente en las jaulas... El tanque de los cardianos reventando a los tianios, aplastándolos... ¡Qué guapo, tú! ¡Mira, mira, 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 mira! Y revienta la puerta, tú. Todas las gárgolas, tú. Enjambres, enjambres de gárgolas. Bueno, 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 bueno. ¡Qué guapo, tío! ¿Ves? Esto sí parece un mundo en guerra, de pronto, ¿sabes? Esto sí te da la sensación de que está todo el mundo luchando contra los tianios. Está el mundo asediado por completo. ¡Qué locura, tú! ¡Qué locura, tú! Hay unos almagantes que van como con... Vamos a verlo un poquito para atrás. ¿Veis? Como con los ojos rojos. Esto no sé qué querrá decir. Igual son como los alfa de la manada o algo así. No sé, pero algo de especial deben de tener, ¿no? Igual hacen más daño o tal. También parece que tienen aquí algo rollo de sinapsis, ¿no? Criaturas sinápticas no pueden ser porque los almagantes no son criaturas sinápticas, pero... Algo les pasa. ¡Qué guapo está el guerrero tiránido, eh! Mira que en la cinemática cuando lo vi, la cara no me convenció mucho, pero verlo así me flipa, eh! Con el Venom Cannon este... No sé cómo es en español, ¿cañón de veneno será? Me flipa, me flipa. Está guapísimo, está muy bien hecho, tío. ¿Qué guapo esto qué es, tío? De repente aquí dándome un servidor... Es que la ambientación y todos los detalles, tío. Porque estaba mirando esto, pero he dicho, mira esto, tú. ¡Qué locura! Y las velas aquí y tal... Tiene toda la pinta de ser mundo santuario, sí. Está muy guapo. Muy guapo, tío. ¡Guau! Las ejecuciones son brutales también, eh. Le partió el cañón y luego lo partió por la mitad, tú. Titus en toda su gloria y esplendor, eh. La sangre es cierto que... No sé, esto de sangre roja para los tiránidos no sé si me convence demasiado. Porque los tiránidos son porque tienen sangre ácida también, para empezar, y eso no lo estoy viendo en ningún lado. Pero bueno, yo qué sé, la sangre morada, verde, tal, me hubiera gustado. Aunque también es cierto que luego no tendrías este efecto gore, ¿no? Del manchado de sangre y tal, roja, lo que estamos acostumbrados en todos los juegos y tal. Creo que... No sé, no sé si... Si sería peor tener otro color, porque igual no te convencería tanto, no te daría esa impresión de ser algo tan sangriento, tan gore. Pero esto que se manche la cámara de sangre y todo, me gusta, la verdad. Aunque ya te digo, por lore igual, no sería así, ¿no? Pero bueno, en fin, estoy dispuesto a sacrificar eso. Porque quiero decir, the rule of cool siempre manda, ¿no? La ley de lo que más guapo esté, manda siempre. Vamos a seguir, ya queda poco, ya no queda nada, tú. Los callanos aquí resistiendo también. Uy, 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 uy. Tiroid. El fucking Taitus, tío. Están ahí, la Guardia Imperial resistiendo, viene a los magantes tal, y dice, oh sí, voy a lanzar una granada para matarlos a todos. Maldito ultramarine de mierda, tú. Si fueras, yo qué sé, un Marine Melevalent o algo así, me lo creería, ¿no? En plan de, ah, no, me dan igual la Guardia Imperial y los civiles, va, tiene una granada, mata a todos y ya está. Taitus, bro, son tus amigos. Aunque estoy viendo que no hay fuego amigo, ¿no? Con los callanos, parece. Al menos en esta parte, no podemos matarlos. Que bueno, no está mal, no está mal. Pero, bro, lanzar una granada ahí de repente con la Guardia Imperial. Sé que son menos mortales, pero oye, tío. No te pases, bro. Bueno, mira, ahí han salido dos volando, ¿eh? Ahí han salido dos volando, Taitus. ¿Qué ha pasado? Taitus. Taitus, bro. Igual sí que hay fuego amigo con la Guardia Imperial entonces. Bro, esto es un zoántropo. Esto es un zoántropo. Guau. Lo acabo de ver, ¿eh? Porque he pausado, ¿eh? Que si no, no lo hubiera visto. Qué guapo, ¿eh? Dos guerreros, hormagantes, está el zoántropo. Pimero zoántropo que veo del juego. Supongo que estará de fondo en esta partida. Igual no luchas contra él, pero... Bien, me gusta ver. Cuántos más tiraníos, mejor, tío. Cuántos más, mejor. Eh, seguimos. Maldito Taitus, tío. Que has mandado a la gente volando con tu ganada, bro. Es que estás loco. Buah. Cómo ha molado esa ejecución tan bien con los hormagantes, ¿eh? Me flipa. Buah, sin cabeza. Vale, vale, vale. Vale, ahora se viene un... Mini, mini... ¿Qué decir? Spoiler. O un mini avance. Espérate, 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 espérate. Viene lo bueno, viene lo bueno. Buah. Los mil hijos, chavales. Confirmadísimo. Buah. Apúntate a la beta. Ya estoy apuntado. Tengo unas ganas de que salga para poder jugarlo. Increíbles. Vamos a analizar esto un poquito más, ¿vale? Lo de Sinch. Vale. Según sale aquí... ¿Dónde está? Esta es una torre de Sinch. Pero fijísimo. Es una torre de Sinch que han invocado los mil hijos. Eh... Como las que usaron para seriocentes y todo esto. Vale. Un portal disforme del que han traído esto. No sé si supongo que sea sobre el mismo mundo. Tiene pinta de ser que un mundo santuario todavía. Igual. No sé. A lo mejor de repente te tragan un arte disforme y aparece esto aquí en la disformidad. No lo sé. Bueno. Tiene pinta de ser el mismo mundo, ¿no? Pero es súper corrompido de repente por las energías del caos y tal. Un main de la rúbrica que está aquí. ¿Aquí hay otro? ¿Aquí hay otro? Y hay otro. Un, dos, tres, cuatro. Me molaría ver también demonios de Sinch. Horrores rosas, horrores azules, un señor de transformación. Algo bien guapo. En Space Marine 1 solo había desangradores. Yo creo. ¿No? O hubo algo más. Yo creería que solo había desangradores de Korn y... Y todo demás eran maines del caos. Pero bueno, bueno, bueno. Me gusta. Me gusta, me gusta. Además, Sinch tiene poco protagonismo en estos juegos de Warhammer 40.000. De hecho, creo que solo había protagonismo de Korn y de Nargel. Ni de Sinch ni de Slaanesh. Entonces, muy bien. Además, yo como soy bastante fan de Sinch y los mil hijos, esto me flipa. Me encanta. También es verdad que eso. Antes, al principio del vídeo, han dicho algo así como que si hay caos por aquí y tal, no sé qué. Como que ya se sospechan ellos que los del caos van a aparecer en algún momento. ¿Por qué van a aparecer los mil hijos en este mundo? Pues bueno, se ha especulado que los mundos santuario, como, quiero decir, están rodeados de tanta fe hacia el dios emperador y tal. Toda esa fe puede servir como una burbuja para atrapar y contener en las profundidades de alguna catedral o alguna catacumba, así que tengan bien sellada algún artefacto del caos poderoso, que tenga una resonancia psíquica importante y tal. Entonces, eso puede tener sentido dentro del trasfondo. Y a lo mejor los mil hijos han venido aquí para recuperar eso. Hay gente que ha dicho, ah, viene a por un fragmento de Magnus, de su alma, no sé qué. Puede ser, no lo sé. Pero bueno, eso, lo que estaba comentando antes. Taitus y su escuadra, o los Ultramarines, parece que ya se vuelen, que el caos va a venir. Y están pendientes de Taitus en plan de, uff, como venga el caos, aquí no me fío de ti, no sé qué va a pasar, porque fuiste suspendido de alguna forma, te llevó a la Inquisición, desapareciste. Vamos a verlo una vez más, vamos a escuchar una vez más, que es lo que dijeron en concreto, fue en el ascensor, yo creo que fue. A ver, vamos a poner esos títulos y todo, ¿vale? Vale, es Taitus el que está desconfiando de uno de su escuadra, del Carion. Que ha desaparecido, así, sin decirle nada, tal no sé qué. Y parece que Taitus ha compartido con ellos su penitencia, ¿no? Que ha pasado una penitencia con los Templarios Negros y con la Inquisición, y ahora puede volver a servir por unos Ultramarines y tal. Entonces es Taitus el que está sospechoso de otro miembro de su escuadra. A lo mejor, a lo mejor el Carion este se vuelve hereje y es un traidor, puede ser, no lo sé. ¿Será Taitus el nuevo Leandros? Espero que no. No, hombre, no. Me haría un montón que de repente el malo malísimo del final fuera Leandros. Que se haya convertido al caos y fuera de los mil hijos o algo así. Eso sería increíble, sería un plot twist brutal y a todos nos encantaría reventarle la cara a Leandros. Y viéndole cómo él se ha convertido en el eje, ¿no? Lo hipóquito que ha sido y tal. Eso estaría bien guapo. Y venganza para Taitus 100%, eso sería sublime. Eso, es Taitus el que está desconfiando de Carion, que ha desaparecido durante un momento ahí. No sé si ha tenido que ver con el caos o con algo de disformidad o algo así. Pero Taitus está desconfiando de él, está en plan de bro, cuidadito, te voy a tener que, como ha dicho, reportar digamos al Master of the Watch. Que no sé muy bien a qué se refiere con eso. Pero bueno, supongo que lo veremos. En fin, muy guapo, la verdad. Vamos a dejar esta imagen que me parece preciosa. Muy guapo, muy guapo este gameplay. Muy chulo, tengo unas ganas de jugar increíbles. Espero que salga la beta ya, por favor. Esto de Sings me flipa el mapa, los colores, todo. O sea, estoy flipando. No sé qué nos deparará, no sé quién será el boss final del juego. Sí que es cierto que hay gente que ha dicho esto de que le decepciona, que otra vez sea el protagonista al final y tal. Pa' aquí pa' allá, que al final el malo malísimo sea del caos y sea más importante y los trianidos quedarán en un segundo plano y tal. Pero bueno, no sé. Yo por una parte no me disgusta porque es una facción del caos que no hemos visto mucho en videojuegos. Si fuera otra vez Nargel o Korne diría, bro, otra vez, no me jodas. Pero bueno, siendo los mil hijos y tal, me parece que está guay. Bueno, también ya os digo, igual mi opinión está un poco sesgada porque los mil hijos me gustan bastante. Y nada, tampoco creo que les quite mucho protagonismo a los trianidos. Habrá un buen arco con los trianidos. La mayoría de la campaña será contra los trianidos. Y esto será algo que será más hacia el final de la campaña, yo entiendo. Y nada, poco más. Decidme qué os ha parecido. Decidme vuestras impresiones, qué os parece el juego, qué os parece lo que hemos visto en este gameplay hasta ahora, qué os parece lo de los mil hijos y Sitch. Y nada, nos vemos pronto. ¿Vale? Venga, cuídense. Chao, chao.